Del 22 al 26 de febrero tendrá lugar en Nicaragua la 28ª Convención de Clubes de Jardinería de Centroamérica y Panamá. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Alejandrina Targa, Presidente de la Convención, y Mélida Cabrera, Presidente del Club de Jardinería de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Doña Mélida, ¿qué hace el Club de Jardinería de Nicaragua? ¿Se dedica a la jardinería como una actividad de hobby o tiene una dimensión que va más allá de eso? Sí, nosotros tenemos una dimensión que va más allá, como es fomentar educacionalmente a todos los sectores que sepan cuidar lo que es la horticultura y podemos hacer actividades. O sea, hemos hecho actividades de ir a las escuelas, llevar plantas y que las siembren a las iglesias sobre todo para que enseñarles a los niños a que cultiven y cuiden las plantas. Doña Alejandrina, ¿esta convención, qué tipo de participantes vienen a Nicaragua? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues vienen un buen grupo que, perdón, que estamos muy contentas por esa parte. Pues vienen principalmente a cubrir el programa que nosotros les tenemos ya programado. En ellas están lo más importante que es los arreglos de flores, que van a interpretar una poesía de Rubén Darío. Es por eso que la convención se llama Azul, en honor al centenario de la muerte de Rubén Darío. Y yo creo que va a estar muy bonita porque solamente el hecho de expresarse con un arreglo de flores o de hojas o lo que ellas quieran, cómo interpretarla, una parte de una poesía de Rubén Darío. Creo que eso va a estar para mí muy favorable para todo el público que quiera llegarlo a ver. Lo tenemos abierto, esa exposición, miércoles y jueves, para que lleguen todos con un cobro muy simbólico de 50 Córdoba. Y esta exposición estará abierta siempre en el Centro de Convención Crown Plaza. En el Centro de Convención del Crown Plaza, sí. Ahí también vamos a tener la horticultura nosotros, que es lo que nos toca presentar el país sede. ¿Los países van a competir entre ellos? Pues sí, entre ellos es que cada sección está representada por cuatro arreglos. Entonces ahí está la competencia, el primer premio, segundo, tercero y un cuarto a veces damos también. Bueno, vamos a estar pendientes de la competencia. ¡Qué emocionante! Por supuesto, por supuesto. Y lo igual con la horticultura, quien presente su plantita más linda, más próspera en todo sentido, pues esa también se lleva la cinta azul. Me imagino que tienen énfasis o que favorecen las especies endémicas de Nicaragua. ¿Hay algunas en particulares que sean las más utilizadas o las que más gustan para hacer este tipo de arreglos? O sea, los tipos de arreglos de diseño es diferente a la horticultura. O sea, la forma educacional que nosotros enfocamos, o sea, en la horticultura ahorita, en la presentación, van a estar todos los nombres científicos de cada planta. Y lo que es el diseño, es la interpretación del programa basado en Rubén Darío, en los poemas de él. Entonces, esos se los trabajan con flores, con material seco, y son a inspiración de cada una de las participantes. De alguna manera, clubes como el Club de Jardinería, al que ustedes pertenecen, han mantenido desde mucho tiempo atrás, por lo menos esa es mi impresión, la preocupación por el medio ambiente que ahora tiene tanta resonancia en el ambiente político. ¿Sienten ustedes que se está reivindicando de alguna manera el entusiasmo de clubes como el de ustedes por la naturaleza? Sí, claro. Mira, nosotros, por ejemplo, uno de los foques principales de este evento es que nosotros también damos un premio ecológico por la conservación de la naturaleza. Cada país manda un resumen de los trabajos que se están haciendo en cada país. Eso se sometió a juzgados y ya tenemos un premio ganador de uno de los países. Pues no lo podemos anunciar ahorita, sino que hasta el momento de que se dé ese premio ecológico. Para ese premio ecológico es requisito el jurado que sea bien calificado. Entonces nosotros tenemos aquí al doctor Carlos Rivas Leclerc, al doctor, a varios, un grupo, y ellos fueron los que calificaron esos proyectos, esas cosas que están haciendo en cada país, y nosotros igual, nada más que este año nosotros no participamos por ser país sede. Por ser el anfitrión. Exacto, y es para que se propaguen todas las partes, para que se sepa que se está haciendo en un país, que podemos imitar lo bueno, y eso es bien bonito esa parte. Además de la convención que tiene lugar del 22 al 26 de febrero, ¿qué otro tipo de actividades realiza el club? ¿Y están abiertos a que nuevos miembros quieran ingresar o participar? Por supuesto, por supuesto, que nos gustaría, nos gustaría mucho que se enrolaran otras más señoras, porque nosotros las necesitamos, y es tan bonito esos programas que tenemos, que estamos regidos, no es cosa nuestra, sino que ya hay una Biblia, pues tenemos que seguir, que nos los impone el club, el National Garden Club, que está en la sede en San Luis, Missouri. Así que ellos nos mandan todos los proyectos que tenemos que continuar haciéndolos conforme ellos lo especifican. Y eso pues es interesante, porque si no, eso fuera también bastante aburrido, yo creo, el club. ¿Dónde puede la gente contactarlas o encontrar más información sobre las actividades del club de jardinería? Bueno, ahorita tenemos una página en Facebook, y después, como somos un club bastante pequeño, pues tenemos los teléfonos de nosotros para, invitamos a las personas en realidad que se unan a nuestro grupo, pues, que es muy bonita, es una actividad muy linda. Bueno, felicidad. Me gustaría mencionar que tenemos dos afiliadas, una en Matagalpa y otra en Estelí, que van a estar también participando en todo lo que es la convención aquí en Managua. Bueno, muchas felicidades por alcanzar este hito en la historia del club, y por recibir a sus compañeros y a sus pares de toda Centroamérica. Gracias, gracias por invitarme y haber comunicado todo lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, doña Alejandrina Targa y doña Mélida Cabrera. Y ya saben entonces, la 28ª Convención de Clubes de Jardinería de Centroamérica y Panamá tendrá lugar en Nicaragua del 22 al 26 de febrero, con la exposición abierta el próximo miércoles y jueves en el Centro de Convenciones Crown Plaza. Para más información sobre las actividades del club o si quieren ustedes entrar a participar activamente en él, busquen su página en Facebook.